3 semanas Lucía Echeverría fue trasplantada hace 3 semanas de corazón La paciente viajó desde Temuco para tratarse su miocardiopatía dilatada que la hizo ingresar a la lista de prioridad nacional de trasplantes Complicada, muy difícil porque yo ya no podía hablar, no podía caminar y ahora ya con el trasplante ya puedo caminar, ya puedo hablar y eso, o sea La paciente se hospitalizó en enero en el hospital de Temuco y fue trasladada al hospital Gustavo Frique el 2 de abril para 11 días después ser trasplantada de un nuevo corazón Después de haber sufrido bastante con una enfermedad complicada y tener la oportunidad de ser trasplantada y empezar una nueva vida de mejor manera es especial Ella padecía de una miocardiopatía dilatada que es una de las causas principales que produce falla cardíaca terminal y fue manejada y oportunamente derivada a través de una coordinación desde el hospital de Temuco En realidad nosotros, como explicaban nuestros jefes, somos centro de derivación nacional Actualmente la paciente temucana se encuentra en una casa de reposo que tiene convenio con el hospital de Viña del Mar ya que debe estar al menos 3 meses realizándose controles en la ciudad para el monitoreo de la intervención quirúrgica El hospital Gustavo Frique se destaca a nivel nacional por ser un centro de referencia en cuanto a cirugías de trasplante de corazón Nosotros, nos enorgullece haber respaldado este proyecto de cirugía cardiovascular y ser como un centro de referencia destacado a nivel nacional que llevamos la delantera en los implantes de corazones implantables Lucía ahora se encuentra en buenas condiciones generales y seguirá toda su etapa de rehabilitación en el centro Jorge Caplan con controles periódicos y asistencia en todo momento del personal de cardiología del hospital Viña Marino lo dejamos ver con el hospital